... Buenas noches y bienvenidos una semana más a América Directo, el programa que cuenta la realidad informativa de nuestra querida Hispanoamérica, de los Estados Unidos y también de la madre patria de España. Hoy, amigos, tenemos que hablar de muchísimas cosas. Primero, hablaremos de Venezuela, de la situación de Venezuela que se está viviendo, del genocidio que está haciendo el señor Maduro, del genocidio de cómo mata a su pueblo los comunistas y, lógicamente, pasaremos por Argentina, por ese discurso de mi ley en la ONU, que ha dado un auténtico respaso a la Agenda 2030. También estaremos con lo que dijo Bukele, que el occidente cada día va a peor y terminaremos con lo que está pasando en Estados Unidos. Atención, empiezan a haber señales de que detrás de los atentados a Donald Trump podría estar Irán, pero ¿quién está detrás de Irán? ¿Y quién está detrás de Irán? Pues son los chinos. ¿Y a qué partido apoya a los chinos en Estados Unidos? Pues lo vamos a ver luego en el programa. Antes de seguir, permítanme que presente a nuestro querido William Cárdenas. Buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo está? Encantado, Jesús. Y sin más, vamos a empezar, amigos. Atención a esta noticia que dice Erich Primes, anuncia el plan decisivo para derrocar a Nicolás Maduro. Convocan protestas para hacer retumbar al mundo. En un breve pero contundente vídeo de 16 segundos, Primes envió un mensaje claro y directo. Venezuela tiene que luchar por su libertad. Ahora es el momento de alcanzarla. Esto es lo que está pasando con Primes, que es el líder de los Blackwater. Pero, atención, que hay un movimiento que se llama Ya Casi Venezuela. Y dice Erich Primes, confirma su respaldo a Ya Casi Venezuela contra la dictadura de Maduro. Dice, estamos a punto de llegar. Esta es la noticia. Señor William Cárdenas, La verdad que el jefe de los Blackwater ya anunció una intervención en su momento, junto a Elon Musk, que la apoyaría con drones. Es cierto que nosotros lo único que estamos dando aquí es la información. Nosotros no tenemos nada que ver con esa intervención. Pero sí tenemos que informar, porque desde que este señor ha pasado la escena, vemos que Maduro no hace ningún acto público, vemos que Maduro está escondido, que directamente ha dicho que no se coja ningún regalo de aparatos electrónicos y por lo menos se le está asustando a Maduro. Si llevará a cabo esto, no lo sabemos. Es cierto que están recaudando dinero para hacer una operación quirúrgica. Bueno, yo creo que es parte del deslave de la dictadura chavista en Venezuela. Y en este caso, ya el deterioro generalizado del régimen de Nicolás Maduro, que se ha precipitado después de las elecciones del 28 de julio. Yo soy abogado y creo en la justicia, y por eso nuestra apuesta va por la Corte Penal Internacional, donde tenemos 22 años de trabajo y donde se han creado las bases para que ya se señale a los responsables de los crímenes de la deshumanidad en Venezuela. Pero obviamente esto se ha convertido en un elemento más que genera muchísimo miedo en las estructuras del poder en Venezuela, sobre todo a nivel de altos mandos y de fuerzas armadas. Es una amenaza creíble, es una amenaza real. Hay cosas, una amenaza real, hay cosas que no se deben anunciar, pero mira, si en este caso se convierte en un elemento disuasivo para que esta gente por lo menos cese en la represión y baje la intensidad con la que están persiguiendo a los opositores, están encarcelando, están deteniendo, torturando, asesinando, bueno, de alguna manera es agradecido. Pues amigos, vamos a seguir, porque es cierto que están saliendo medios de comunicación diciendo que no, que esto es totalmente cierto. Eric Price ha salido, Elon Musk ha anunciado su apoyo a los Blackwater, también en periodistas tan reconocidos como Jaime Bailey han hablado de esto y atención a esta noticia, estamos hablando ya de un senador de los Estados Unidos, Rick Skoll, revela que conversó con el exmilitar Eric Price sobre Venezuela, tal vez suceda algo, el senador republicano reveló el pasado viernes que la semana pasada mantuvo una reunión con el exmilitar de los Estados Unidos, fundador de la empresa militar privada Academy, antes llamada los Blackwater, quien lidera un movimiento que tiene como objeto lograr la liberación de Venezuela. De acuerdo con las declaraciones del senador de los Estados Unidos, fue el empresario y exmilitar de los Estados Unidos, que actualmente forma parte del movimiento ya casi Venezuela, el que propuso que se elevara la recompensa por la captura de Nicolás Maduro de 15 a 100 millones de dólares y así se podrían agilizar los esfuerzos para devolver la democracia al país sudamericano. Si aumentamos la apuesta para alcanzar a Maduro a 100 millones de dólares, tal vez suceda algo, le ha dicho Price al senador de Florida. De esta reunión con Price surgió la propuesta de ley que hoy lidera Scott, junto al senador de la Florida, Marcos Rubio, y un grupo de congresistas republicanos que proponen el incremento de la recompensa por información que conduzca al arresto y condena de Maduro, ofrecida por la Administración para el control de drogas, la DEA, de los Estados Unidos, en 2020, bajo el gobierno del expresidente y candidato presidencial Donald Trump. En definitiva, amigos, hay ya un movimiento muy fuerte, que ya es casi Venezuela, ese movimiento de aumentar la recompensa, porque hay que recordar que Maduro está persiguido en varios países, uno de ellos es Argentina, otro Estados Unidos, aumentar la recompensa a 100 millones de euros puede ser mejor la palanca para que estos mercenarios den ese golpe de gracia, y nunca mejor dicho, para apoyar a todos los venezolanos. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, mis guerreros de luz, amantes de la libertad, un abrazo de corazón a corazón. Azabache, esto se pone cada día más caliente. Es cierto que ahora Eric Primes ya habló de una posible operación con drones, que aquí ya se habló, incluso se habló de un día de, para esa intervención, Elon Musk ha puesto a su disposición toda la tecnología, satélites, etc., para poder hacer esa operación. Ahora ya se está hablando de algo ya más concreto. Senadores de los Estados Unidos preparan una proposición de ley para aumentar la recompensa contra Maduro a 100 millones de euros. En definitiva, esto empieza a coger sentido. Si Donald Trump llegara a ser presidente, yo creo que esto tiraría para adelante, porque esto es una operación de unos mercenarios privados, que no dependen de ningún país, y en definitiva, ellos mismos están siendo responsables de lo que pueda pasar. Y además sería un aviso a navegantes. O sea, el dictador que esté atacando, masacrando a su pueblo, se lo pensaría dos veces antes de hacer lo que está haciendo. Sí, totalmente. Yo te lo juro que deseo que se produzca una acción real, una acción real. Los dejé de oír, los dejé de... Ah, ahí está, ahí estoy de nuevo. ¿Me escucharon? Sí, perfectamente, perfectamente. Ok, ok. Yo, lo que más deseo es una acción real. Son 25 años de tiranía y escuchaban el piso, como decían, que tenemos una corte penal internacional donde se le han entregado informes durante 22 años, por lo menos. Entonces, vemos que los organismos internacionales no funcionan porque fueron creados por la izquierda, porque reciben financiamiento de regímenes no democráticos, y es lamentable que tengamos que apostar o tener las esperanzas en esto y no en los organismos internacionales que fueron creados para proteger países como nosotros. Con respecto a lo de Erick Springs, yo de verdad tengo que ver para creer. Tengo que ver para creer porque aquí, perro que ladra no muerde, y digo esto porque, o sea, no es... Yo siento un impulso mediático tremendo a través de las redes sociales, pero eso nos saca al tirano. Y recordemos que no es solo Maduro, sino es una gran asociación criminal con muchísimo poder donde convergen el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Esbolá, las Farc, el narcotráfico y el terrorismo. Entonces, a mí me preocupa que comunicacionalmente se le señale nada más a Maduro, Maduro puede salir y el sistema criminal seguir estando en Venezuela. Tengo un rebote de sonido, por eso me cuesta un poco hilar, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. El régimen no está temblando, ahí difiero con lo que estaban comentando en el piso, precisamente por esto. Maduro es la cara visible de un sistema criminal y es como un iceberg, puede romperse arriba y el sistema criminal acomodarse nuevamente. Y esto es muy importante que la gente lo sepa realmente. Las protestas, a mí me parece todo esto de las protestas que impulsa María Corina Machado y todo lo que se hace a presión internacional en los organismos internacionales, los altos pronunciamientos, los bonitos discursos y todo eso es muy bueno a nivel presión, pero eso no saca la tiranía de raíz. Y yo como venezolana siempre voy a exigir la verdadera libertad de Venezuela. Yo le voy a decir a los politiqueros de pacotilla que tenemos en Venezuela, que nos han estafado muchos de ellos, que los ciudadanos venezolanos no nos vamos a conformar con que saquen a Maduro. Es el sistema criminal que tiene que salir de raíz y es lo que se debe comunicar. Ojalá que Prince lo haga y yo quiero de alguna manera abrazar y felicitar al gobierno argentino a través de la persona de mi ley que ayer en la ONU tuvo las que tiene que tener una persona, el coraje, la fuerza para llamar las cosas por su nombre y decirle a esas organizaciones internacionales cómo era posible tener sentados ahí a tiranías, dictaduras como la cubana y como la venezolana. La verdad es que estamos en momentos de cambio donde el poder es la batalla comunicacional y la batalla comunicacional se tiene que dar, pero sobre todas las cosas. Ojalá que lo de Prince sea verdad y quiero cerrar para decirles ver para creer y ojo con esto porque los países están en peligro. Véanse en el reflejo de nosotros los venezolanos que perdimos la democracia y no tenemos ningún organismo internacional que se mantiene por presupuestos de los diferentes países accionando para ayudarnos a rescatar la libertad. Estamos apostándole a una persona, a un solo país, donde todos los países amantes de la libertad deberían accionar para extirpar eso de raíz porque sus propios países están en peligro. Es verdad que es ver para creer, son 25 años, ha pasado muchísimas cosas en Venezuela. Lógicamente aquí solo estamos informando a la gente, pero es cierto que este movimiento tan fuerte exterior no ha pasado nunca, tampoco que ya senadores republicanos hablen de aumentar esa recompensa. Ahora, es cierto que la amenaza no solo para Maduro, sobre Dios da cabello, pero sobre todo es ese miedo que está ya generando a Maduro. Maduro ha dado órdenes a todos sus ministros de que no recojan regalos electrónicos. Maduro no está saliendo a la calle. O sea, simplemente ese movimiento por lo menos hace que las culebras estén escondidas. Sí, sí, yo entiendo eso y que todos son señales que pueden activar la esperanza, pero la verdad de los hechos es que en Venezuela en este momento hay represión, en este momento hay gente torturada, silenciada, secuestrada, asesinada por el régimen. El tiempo en Venezuela se cuenta en vidas perdidas. Por eso es que yo reclamo tanto la acción real, porque más allá de las palabras se necesitan acciones, fechas límites y de verdad someter no solamente a Maduro ni a la cúpula de poder. El sistema criminal venezolano es muy grande, hasta compuesto por personas que no son mediáticamente visibles. Entonces es ahí donde yo me enfoco, porque si comunicacionalmente nos dirigimos solo a Maduro y a esa cúpula, pueden salir y el sistema criminal seguirá ahí. Y eso no es libertad para ni mi país y pone en peligro la seguridad nacional del resto del mundo. Pues Azabache, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en América Directo y como siempre quiero que te despidas con ese grito de guerra tan especial que tienes. Claro que sí, te abrazo a ti, a todo el piso, a todo el equipo, gracias por la oportunidad. Recuerden siempre que la libertad es todo, sin libertad no hay nada. Síganme en mis redes sociales, arrobaZabacheOnline para dar esta batalla comunicacional y por supuesto, ¡viva la libertad, carajo! Pues viva la libertad, Azabache, cuídate mucho y un fuerte abrazo. Y señor Cárdenas, lógicamente, para terminar este tema, bueno, es cierto que ha habido muchas revueltas, pero yo creo que esta revuelta tiene una intensidad que si hubiera habido una respuesta internacional seria, por ejemplo España, es un país que está colaborando, no España, los españoles están en contra de la dictadura, pero el gobierno de España está colaborando con la dictadura venezolana abiertamente. Borrell, en un principio, estuvo colaborando, luego ya, al final, pues dio ese pasito hacia adelante. Es verdad que la Unión Europea está reconocida en el mundo, González. Pero si hubiera habido desde un minuto uno unas acciones contundentes, como a todos los líderes jerarcas chavistas congelar en las cuentas, o sea, una acción, por ejemplo, como se ha hecho con Rusia, yo creo que el régimen cae mañana mismo, porque serían presos, estarían presos en una jaula de oro, que se deben hacer velar, no podrían salir a ningún otro lado. Bueno, lo que tiene condicionada la conducta del gobierno español es obviamente que es cómplice ideológico, y más allá de lo ideológico, con el régimen de Nicolás Maduro y con todo lo que significa ese régimen. Pero es que eso los está llevando a cometer errores terribles que los colocan de espaldas a la lucha por la libertad, por la democracia, por el respeto a los derechos humanos. La semana pasada, en el Parlamento Europeo, fue el Partido Socialista Obrero Español, a través del gobierno español el que convenció a la izquierda europea que votara en contra del reconocimiento del mundo González Urrutia como el ganador de las elecciones. O sea, eso es votar contra los principios que gobiernan Europa, un contrasentido total. Y bueno, ya si nos situamos, yo creo que tienes toda la razón, una respuesta enérgica hubiera sido muchísimo más eficaz. El que ha huido hacia adelante, y en esto tenemos la evidencia, ¿no?, de que en esa huida hacia adelante ha utilizado mercenarios, ha llevado al grupo Wagner, que lo traen desde Rusia, para matar venezolanos, y a las avispas negras desde Cuba. O sea que, de alguna manera, cualquier utilización de fuerzas como la que estábamos comentando, tendrá todo el sentido. Por supuesto, no es lo que deseamos, ¿no? Nosotros los venezolanos querríamos una solución mucho más pacífica en la que el pueblo venezolano no siguiera poniendo ese costo de vida, de heridos, de seres humanos, que al final son los que pagan la tragedia. Pero, bueno, la conducta del dictador ha legitimado la acción de una fuerza como esta, ¿no? Claro, claro. Ahora, la apuesta hacia la Corte Penal Internacional, yo tengo 22 años trabajando en eso, y tengo, por supuesto, la firme esperanza de que en un momento dado va a ser el disparador. Pero si esto está claro, si es que hay que utilizar todas las armas. Todas las armas. Ya está, o sea, todas las armas, todas las armas. Amigos, vamos a seguir, porque, atención, Miley estuvo en la ONU, y dice la noticia, Miley planta cara en la ONU a la Agenda 2030 y denuncia la complicidad con las dictaduras sangrientas de Cuba y Venezuela. Ya lo ha adelantado en su momento a Zabache, pero es que es el único que habla, claro, señor Cárdenas. Es el único. Creo que estuvo soberbio, Miley. O sea, cómo desmontó y señaló la cantidad de derivas equivocadas en las que está embarcada la ONU, ¿no? Toda esta trama de la Agenda 2030, lo del pensamiento WOC instalado en Naciones Unidas, como unos auténticos disparates, y lo dijo con una coherencia, con una línea de argumentación irrefutable. Yo creo que Miley va a dar mucho juego en esto. Pues vamos a seguir, amigos, porque si tenemos a Miley, que está cambiando el panorama político en Hispanoamérica, tenemos a este señor que ocupa la dirección de la Santa Iglesia Católica, que, bueno, parece que es un colado, un colado. El otro día sacaban un meme, cuando Jesús va al templo y saca los mercaderes, pues igual tendría que sacar a este señor de Vaticano, porque no podemos tener como líder de la Iglesia Catónica a un comunista, a un comunista que no cree en Dios directamente y que apoya a los regímenes comunistas y que ataca a aquel que defiende la libertad. Ya está bien la broma de este Papa del III al IV. Ya está bien. Cuando va a Cuba parece que es el paraíso, cuando va a Venezuela parece que es el paraíso, va a Estados Unidos y todo el rato a quejas. Es que está claro, amigos. Es que está colaborando con el eje del mal. Está colaborando con el mal. Y este hombre representa a millones de católicos, entre los cuales yo me encuentro. Vamos a escuchar lo que dijo el Papa sobre Miley. Escuchen. Una represión, un firmado de una represión. Hace una semana, un poco menos quizás. Obrero, gente que pedía por sus derechos en la calle y la policía la rechazaba con una cosa que es lo más caro que hay. Ese gas pimienta de primera calidad. No tenían derecho a reclamar lo suyo porque eran revoltosos, comunistas. No, no, no. Y el gobierno se puso firme. En vez de pagar la justicia social, pagó el gas pimienta. Le convenía. Ténganlo en cuenta eso. Tengan en cuenta eso. Tengan en cuenta. En vez de hablar de la palabra de Dios, habla de la palabra de Marx. En vez de defender la libertad y el Estado de Derecho, defiende el Estado comunista. ¿Dónde estaba este señor cuando los Kirchner estaban arruinando a Argentina, robando a manos llenas y dejando casi el 60% de la población en la máxima pobreza? ¿Dónde está la justicia social? ¿Eh? ¿Dónde está? ¿Dónde? Dígame usted. Santidad. Ahí no... Ahí se calla. Y ahora que están cambiando las cosas en el país. ¿Hablas de gas pimienta? ¿Hablas de gas pimienta? No tiene usted ni esto de vergüenza. Ni esto de vergüenza, señor William. Yo creo que es desafortunado ese relato, ¿no? Ese relato cuando tú estás viendo un hombre que está apostando por la libertad de su pueblo y por la libertad no solo de su pueblo, por la libertad. Ahí en la ONU el discurso de Milley, bueno, fue el de comprometer a todos los miembros de la Organización de Naciones Unidas a abandonar ese proyecto de futuro que estuvieron discutiendo la semana pasada para continuar con el tema de la 2030 y apostar por la libertad de los pueblos porque a todos los sitios a donde está llegando el pensamiento de la izquierda, el socialismo, el marxismo, en todas sus variantes, que no es otra cosa que comunismo disfrazado. En Venezuela eso lo llaman socialismo del siglo XXI, ¿no? Pero es buenísimo, dice el tipo, dice, es que como protestan y son comunistas, o sea, está defendiendo ya abiertamente el comunismo, el comunismo que es abiertamente antireligioso, anticatólico, que ha perseguido la iglesia católica a muerte y la sigue persiguiendo y este tipo está ocupando un puesto que no le corresponde. Pero es que basta mirar los pueblos en donde se han instalado. Lo que hacen es crear, mira, crean organizaciones terroristas, o sea, crean pobreza, crean miseria, crean en su misma concepción, está prevista eso de acabar con la riqueza de los pueblos, con la producción para luego distribuir, ¿qué? No es distribuir miseria, pero junto con la distribución de la miseria van de la mano en los proyectos de crear... Pero la pregunta de Millón, ¿cómo un comunista puede estar ocupando el puesto de San Pedro? Las cosas que estamos viviendo, ¿no? Y usted como venezolano, que el comunismo ha arrasado su país, ¿cómo puede ver que el Santo Padre, o el supuesto Santo Padre, esté colaborando con ellos? No, con total distancia y, por supuesto, lamentando, lamentando que desde hace tiempo se haya instalado en ese error. Cuando nosotros tenemos, mira, han creado, lo que hacen es crear a Hezbollah, a la FARC, a Hamas, ahora esas organizaciones terroristas, el Tren de Aragua, son organizaciones terroristas creadas por ellos y que ahora las reparten por el resto de América, ¿no? Las crearon. Eso nació en Aragua con un gobernador de Aragua que era muy amigo, ahora está en desgracia, pero era muy amigo de Hugo Chávez y de Maduro, Tarek El Aysami. Ese es el creador del crimen, el crimen organizado, el crimen para generar dolor en los pueblos. Entonces, caramba, habría que pedirle a su santidad que se detuviera un poco antes de emitir esas declaraciones. Pues amigos, nos vamos y vamos a hablar también de Bukele. Atención, Bukele, amigos, que dice algo muy importante. Bukele, la ONU, dice, Hoy el mundo libre ya no es libre. Atención, porque es verdad, Occidente se está suicidando poco a poco. Con esas políticas woke, con ese buenismo y con el avance del marxismo y el Islam, el mundo libre, en vez de hacer un frente para defender la libertad, está dejando entrar a sus enemigos, como en su momento el Imperio Romano dejó entrar a los bárbaros para cuidar sus fronteras y ya sean como un timido de la historia. Vamos a escucharle. Salvador se volvió más seguro, el mundo se volvió más inseguro. Mientras el pueblo salvadoreño se volvió más optimista, la mayoría de la gente en el mundo moderno se vuelve cada vez más pesimista. Y sí, tienen razón. El mundo se ha vuelto dividido, deprimido, preocupado, hostil y sin esperanza. Y lo ha hecho a una velocidad sin precedentes. Hoy el mundo libre ya no es libre. Esto no es una exageración. Trágicamente vemos pruebas innegables de esta decadencia todos los días. Las nuevas amenazas de guerras continúan. Pues este señor, señor Bukele, les podrá gustar más, les podrá gustar menos, pero señor Cárdenas, ha sido capaz de llevar el orden a un país secuestrado por las maras, por las pandillas, que asesinaban, que mataban, que extorsionaban, que violaban. Y ahí ni los derechos humanos se acordaban de la gente que mataban o extorsionaban o violaban, ni de lo que pasaban. Ahora cuando pone orden llegan estas organizaciones de ultraizquierda y empiezan a decir que no se respetan los derechos humanos. Oiga, es que prefiero que no se respeten los derechos humanos del delincuente, del violador y del asesino y que se respeten de las personas normales. Estamos ya hartos de esa falacia de los derechos humanos ¿para qué? ¿Para que maten? ¿Para que asesinen? ¿Para que violen? No, hombre. Ha presentado un balance Bukele de su gestión en El Salvador yo creo que magistral. Ha presentado un país diferente. Un país en el que como decía antes hasta hace poco quienes tenían eran los dueños de las calles los dueños de las plazas los dueños de todo eran las maras. Las maras que no son otra cosa que la creación de esas organizaciones terroristas que habían derivado derivado después de los conflictos que ha vivido El Salvador y se instalaron en El Salvador y acá bueno tenían al pueblo el que estaba secuestrado era el pueblo salvadoreño y ahora caramba que mérito que mérito poder llegar a la ONU y presentar un balance de esa naturaleza ¿no? Bueno es lo que quisiéramos para todos nuestros pueblos en donde en donde el crimen se ha instalado y nos está causando una tragedia increíble ¿no? Pues es increíble amigos pero increíble lo que está pasando en México atención que es todo México que se está ya es un narcoestado en manos de los comunistas de ese partido que se llama Morena pero verdaderamente es una tapadera de un partido comunista de un partido narco comunista dirigido por el señor Anlo y luego por Simbao y atención que el comunismo el comunismo y a ver si si nos están viendo los amigos venezolanos nos se dan cuenta o mexicanos cuando las cosas no les va bien porque están haciendo una reforma para acabar con el poder judicial y poner de jueces a los primos de los narcos pues tienen que desviar la atención y que mejor que desviar la atención con la madre patria con España decía el otro día el anormal de Diosdado Cabello que la madre patria era África no no o sea la madre la madre patria de Venezuela es España pero a lo mejor la tuya está en África y en algún en algún árbol colgada pero amigos en México en México la situación cada día es peor porque ni siquiera quieren que vaya una representación española a la toma de posesión de la nueva presidente mexicana estamos hablando de que el nuevo gobierno de México veta a Felipe VI en la toma de posesión de Claudia Seinbaum vamos a escucharlo España ha considerado inaceptable que no se haya invitado al rey Felipe VI a la toma de posesión de la presidenta electa de México Claudia Seinbaum el próximo 1 de octubre en Ciudad de México y por ese motivo ha decidido no participar en la ceremonia a ningún nivel según ha informado el Ministerio de Exteriores la candidata oficialista de México se impuso a las elecciones presidenciales del pasado 3 de junio con una amplia victoria frente a la opositora Xochitl Gálvez a partir de ahí el presidente en funciones de México Andrés Manuel López Obrador aseguró que la nueva presidenta electa podría retomar las relaciones bilaterales que puso en pausa en 2022 al considerar que no existía una actitud de respeto por parte española Felipe VI ha venido asistiendo tradicionalmente a las inauguraciones de los presidentes iberoamericanos primero como príncipe de Asturias y luego como rey aunque en algunas ocasiones y por distintos motivos la representación había caído en otro alto cargo del Estado Pues amigos la verdad que esto lógicamente es el comunismo utiliza para tapar sus miserias para tapar que están destruyendo la democracia en México ahora que no invitan a su majestad el rey a tomar posesión pues oiga que se vaya usted por donde haya venido si no quiere que vaya su majestad de rey la verdad que a nosotros nos da exactamente lo mismo la lástima es que estén utilizando pues un hecho histórico manipulado totalmente por este López Obrador por cierto su abuelo era español para intentar tapar pues que México ahora mismo es uno de los países con mayor número de asesinatos mayor número de periodistas asesinados que está en mano de los narcos y que quieren acabar con la democracia con la toma del poder judicial tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Federico Barrueto precisamente de nuestro país hermano México don Federico ¿cómo está usted? me da mucho gusto saludarte saludo por tu conducto al auditorio don Federico esto es casi como el pulpo el calamar que intenta lanzar pues su tinta para que no se hablen de los verdaderos problemas de México parece una descortesía diplomática en todo orden es una descortesía diplomática monumental no es nueva viene del presidente López Obrador y es una verdadera pena que ante el relevo de gobierno la futura presidenta haga propio este asunto cuando México más que nunca está ávido necesitado de generar confianza con esta decisión de acabar con el poder judicial donde México da una un viraje hacia la dictadura en equívoco y donde requiere de una de un fuerte de reconocimiento internacional lo que está haciendo lo que está haciendo justamente la presidenta Claudia Sheinbaum es lo contrario de lo que el país necesita y esto a partir de que hay tres planos el de los pueblos que la relación de México y España es entrañable pueblos hermanos es la relación también entre países pero también es la relación entre gobiernos y estados y el evento de toma de posesión es un evento de estado no es un evento de régimen no es un evento de partido por lo mismo es a todas luces inaceptable la postura de la futura presidenta de México quiero leer otra noticia que habla de que Morena busca dar a López Obrador una última victoria con la reforma de la Guardia Nacional en que consiste esta última digamos reforma de la Guardia Nacional que quiere hacer Morena bueno es militarizar la seguridad pública tenemos una fuerza una policía nacional que en los gobiernos anteriores tenía mandos civiles y era integrada por civiles con Andrés Manuel López Obrador se dio un curso al militarismo fue integrada por militares sus mandos eran militares pero legalmente dependían del Ministerio Civil de Seguridad Ciudadana lo que está haciendo la reforma constitucional es integrarlo al sector militar pero también dar posibilidades dar facultades para que los militares se puedan hacer cargo de las obras públicas de las aduanas de los puertos es decir es formalizar el curso hacia la militarización te debo decir que para ponerlo en perspectiva histórica que prácticamente desde los 40 del siglo pasado hay una voluntad una intención de profesionalizar a los militares y dedicarlos para lo que sirven los militares que lo han hecho además en México espléndidamente sin embargo con Andrés Manuel López Obrador se les ha puesto en aduanas en puertos y sobre todo en la lucha contra la inseguridad que por cierto son de resultados verdaderamente catastróficos pues don Federico como siempre un placer tenerle aquí y reciba un fuerte abrazo igualmente otro grande para allá y amigos la verdad que llevamos tiempo avisando lo que está pasando en México señor William Cárdenas usted que tiene experiencia en esto lo de México ya va a una velocidad a una dictadura narcodictadura en el eje marxista levinista para acabar con la democracia en México y instaurar un partido único lo que lo que estamos comentando y lo que el señor Berrueto nos está precisando es de las cosas más graves que pueden ocurrir en una sociedad que pretende vivir en paz en libertad y en democracia ya en Venezuela vivimos que pena que ese ese gran el país más importante de Hispanoamérica que es México con ese pueblo caramba tan tan trabajador tan luchador esté viviendo estos episodios que no son otra cosa que los flecos del chavismo y del socialismo del siglo XXI mira esta historia de darle a los militares ya espacio para que se se desenvuelvan y tengan el control de sectores de la administración pública se produjo en Venezuela primero con Chávez cuando les dio carta abierta para que intervinieran en todos los procesos esos que convirtieron a Venezuela en una plataforma del narcotráfico y por eso existe hoy lo que conocemos como con el cartel de los soles pero es que con Nicolás Maduro se creó una empresa que se llama Caminpec y esa empresa simplemente a través de una ley se le permitió y le dio acceso a las fuerzas armadas al control de las industrias básicas en Venezuela o sea el petróleo el oro el aluminio el hierro la bauxita el coltán todos todos esos sectores quedaron en manos de los militares entonces ya esas democracias dejan de ser democracias la de Venezuela ya no lo era pero pasan a ser dictaduras militares está usted leyendo el futuro a los mexicanos pues es que le está leyendo el futuro igual que está leyendo el futuro a los españoles claro es que fue lo que nos pasó y lo hemos vivido y lo hemos sufrido en Venezuela está instalada una dictadura militar claro Chávez era teniente coronel Cabello es capitán y todos ahora todos los que ingresaron aparte de la estructura de las fuerzas armadas que gobierna la seguridad del país y todo la represión el padrino López el ministro de la defensa es el principal responsable de todo lo que ha ocurrido en esa materia bueno pues eso ocurrió y ocurrió hace poco tiempo y ahí tenemos el resultado entonces esa es la realidad lo demás son globos de ensayo tú lo has dicho perfectamente lo de pelearse con el rey de España eso distrae muchísimo la atención de las cosas verdaderamente importantes además con una falacia histórica básicamente porque si algo ha habido en México o en Latinoamérica fue la el mestizaje el mestizaje y el respeto y la hermandad y lo señalaba el amigo Federico señalaba el tema de que son actos de Estado son actos de Estado no son actos de gobierno y bueno hay otro hecho que viene que viene en la toma de posesión que va a ser la invitación que le han hecho al presidente Putin resulta que el presidente Putin tiene una orden de captura por la Corte Penal Internacional México forma parte de la Corte Penal Internacional eso 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 si son los hechos vamos a ver que va a ocurrir el primero de octubre en México pues amigos fíjense ustedes si es una falacia lo que no invitan al rey que es que el partido socialista acaba de firmar con el partido de Morena un acuerdo para respaldar al cárter de Puebla si es que es una falacia igual que todo lo que está pasando en Venezuela que se van a romper relaciones institucionales con España pero si Sánchez está colaborando con las narcodictaduras si el compartimos ministro de exteriores que es el señor Zapatero el que lleva la política exterior en Venezuela y en España es el señor Zapatero y el Álvarez es el tonto de lava que le lleva el botijo entonces ¿qué película están contando estos comunistas? ya está bien de mentir de desinformar y de manipular a la opinión pública nos vamos unos instantes amigos y vamos a volver vamos a volver para hablar de las elecciones en Estados Unidos atención Donald Trump está recuperando espacio está ganando según las encuestas en los principales en los estados clave y también hablaremos de esa noticia que dice que la inteligencia de los Estados Unidos informa a Trump de amenazas reales y concretas del asesinato de este Irán y le explicaremos quién está detrás de Irán que seguramente el país que está detrás de Irán está en Asia y es uno de los países que más habitantes tiene en el mundo y qué partido controla precisamente ese país en los Estados Unidos pues nada más y nada menos que el partido de la mala Kamala nos vamos a publicidad y volvemos muy rápido una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es ¿te molestan las manos al realizar las tareas diarias? frente al dolor utiliza los guantes de relax Guanting Nanotech innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias libérate con los guantes de relax guanting nanotech ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Nature House te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Nature House que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Nature House más cercano en Plus Ultralíneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven se sienten son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente a nuestros sueños aunque estemos a miles de kilómetros no importa de donde vengas o a donde vayas en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas lazos que nos unen y amigos ya hemos vuelto de publicidad y vamos a continuar en este programa que hoy está siendo verdaderamente apasionante está Hispanoamérica viviendo por todos los lados no solo en Venezuela que la situación pues es una situación muy delicada sino en el resto de países pero también hay elecciones en Estados Unidos y atención elecciones que están salpicadas por intentos de asesinatos tres uno el de Pesimbaña hubo otro que detuvieron a otra persona armada cerca de donde vivía Donald Trump y el recientemente que le cogieron que estaban las afueras de mal halago también se hablaba de un coche bomba cerca de un mítin de Donald Trump en definitiva ¿qué es lo que está pasando? ¿quién quiere matar a Donald Trump? el mensaje de los demócratas están prácticamente mandando un mensaje de odio sin precedentes deshumanizando a Donald Trump de que hay que acabar con Donald Trump y parece que alguien esto se lo está tomando en serio pero ahora los servicios secretos que por cierto se dice que hay un topo de los servicios secretos que está dando información de todo el movimiento de Donald Trump pues dice lo siguiente dice inteligencia de Estados Unidos informa a Trump de amenazas reales y concretas de asesinato desde Irán atención amenazas reales de asesinato desde Irán y yo le voy a preguntar al señor William Cárdenas señor Cárdenas Irán que forma parte del eje del mal que es un país aliado de Rusia y de China China que es un país muy interesado muy interesado en que Trump no gane por las repercusiones económicas que tendría contra el país lo de América primero pero es que China se ha demostrado que interfiere la política americana constantemente comprando directamente a miembros del partido demócrata para hacer y deshacer lo que se quieran entonces al final lo que se está poniendo digamos es un país pantalla para que el resultado pues ganen muchísimo más en la mesa de juego ¿no? Evidentemente lo que está pasando no es normal un candidato a la presidencia de los Estados Unidos que en la campaña ya haya sido puesta en peligro su vida en tres oportunidades y todavía continúen asomándose amenazas refleja por un lado el terrible divorcio que se ha producido dentro de el tablero político norteamericano ha llegado a la exacerbación del de de odios y de y de desencuentros entre en este caso la la gente que respalda al presidente Trump el partido republicano y las filas de los demócratas las consecuencias de eso son aprovechadas desde afuera claro que sí por supuesto a mí no me extraña que haya intereses intereses que van mucho más allá de la frontera de los Estados Unidos que estén confabulándose para tratar de producir un resultado un resultado que tendría bueno pues yo creo que sería para para Norteamérica ya en esta situación para el pueblo americano sería una auténtica hecatombe entonces no y entiendo que se lo tendrán que tomar muy en serio los servicios de inteligencia americanos la seguridad que rodea al presidente porque es que no es normal lo que ha pasado ¿no? estuvieron a punto de matarlo ¿no? o sea si no es por por un giro que hizo en la cabeza le hubieran pegado un tiro en la cabeza o sea que no es cuento lo que está ocurriendo y hay intereses foráneos claro hay enemigos declarados del pueblo americano y que verían con muchísimo agrado que se produjera una situación de mayor conflictividad de la que ya se vive dentro de los Estados Unidos ¿no? porque estamos hablando de que bueno ya las elecciones de 2020 ya sabemos lo que pasó Biden ganó de la forma que ganó con ese puchero 2020 ahora parece que quieren hacer lo mismo pero es cierto que Kamala Harris que es una candidata bastante floja en todos los sentidos va perdiendo fuelle a medida que va avanzando la campaña y en los Estados clave empieza a ganar Donald Trump porque esto no es cuestión de que te voten más en California porque si sacas todos los delegados te los queda para un partido son los estados clave como Georgia Pensilvania Arizona Arizona por cierto estado clave que ya uno de los condados un juez de los condados dejó claro que hubo pocherazo por parte del partido demócrata en definitiva ¿podrá Donald Trump con un aparato muy potente que es el aparato del partido republicano poder controlar esas elecciones para que no se apaguen las luces a las cuatro de la mañana como se apagó la otra vez y que cambie directamente el resultado? Mira yo yo entiendo que en esta oportunidad va a ser muy difícil que pierda las elecciones yo creo que el pueblo americano ha visto bueno lo que ha sido el desempeño de Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos y hay mucha gente frustrada y Kamala Harris no termina de encarnar un proyecto que simplemente ofrezca una alternativa si ha estado en el gobierno ha sido la vicepresidenta durante todo el tiempo que ha estado Joe Biden en el poder o sea ella es tan responsable del fracaso como el mismo Biden que va a ofrecerle ella a los americanos ahora eso dentro de los Estados Unidos pero hay un actor que no tomamos no hemos mencionado y que hay que tomar en cuenta que son los rusos los rusos tienen un conflicto que no terminan de solucionar tienen una guerra en Ucrania que nos ha demostrado nos ha demostrado que esa poderosa Rusia no tiene tanta efectividad bélica como como se había vencido y a ellos a ellos que han han estado tratando de penetrar lo que llamaban el patrio trasero de los Estados Unidos porque la penetración rusa en Hispanoamérica es diferente a la China los chinos invierten gastan hacen negocios y pero pero no llegan al tema de la penetración ideológica ahí si participan los rusos pues vamos a seguir amigos porque dice la siguiente noticia que por qué Trump está logrando mejores resultados en las últimas encuestas yo le voy a preguntar al señor William Cárdenas don William ¿por qué está Trump poquito a poco adelantando las encuestas a Kamala Harris? sabes que mucha gente comentó ¿no? después del debate y los analistas sobre todo hubo un sector que fue fueron los medios de comunicación que odian a Donald Trump y que apoyan y están apostando por la por la victoria del partido demócrata y en este caso de Kamala ¿no? que vendieron la idea de que Kamala había sido la vencedora del debate y eso no fue así realmente Kamala sí se vio muy graciosa muy sonriente muy simpática pero el que tocó los temas duros los temas que tienen que ver con las cosas de comer para los Estados Unidos fue Donald Trump y por eso por eso después cuando le propusieron que tuviera otro debate lo descartó por completo porque consideraron que no es necesario ya el nudo importante se había debatido y en ese en ese nudo y en ese planteamiento la experiencia de Donald Trump yo creo que prevaleció sobre las sonrisas de Kamala pues señor Cárdenas un placer como siempre igualmente nos ha pasado el tiempo rapidísimo así es increíble la verdad que la actualidad en España es emocionante pero en Hispanoamérica y en Estados Unidos es increíble tú mencionaste algo que es clave es apasionante nosotros estamos viviendo como pueblo momentos muy duros y por eso a veces nos cuesta no ser sensibles a lo que está pasando efectivamente amigos nos cuesta no ser sensibles lo que está pasando en nuestros pueblos hermanos porque llevan nuestra misma sangre señores nos despedimos hasta la próxima semana aquí en América Directo cuídense Música Música Gracias por ver el video.